Hola, aquí estoy de nuevo. ¿Fueron a tomar cafecito? ¿O no? ¿O no aún? Ya, mate, mate. No sé si lo saben, pero están todos revolucionados porque hoy día el examen es el concurso CONIS que es para los recién egresados de todas las universidades de Chile para optar a las becas de especialización en las plazas de generales de zona. Y entonces hay 1.700 postulantes y van en orden de puntaje. El primero tiene todo para elegir y de ahí en adelante. Así están todo el día y todo mañana. Bueno, todavía les queda para eso, pero cada día se acerca ese momento. Así que tienen que ir aprendiendo de a poquito qué cosas se necesitan para que yo, o sea, para que ustedes estén en una buena posición en ese momento. ¿Ya? Así que, pero ahora vamos a lo de nosotros y vamos a hacer una clase introductoria de cosas súper generales. Bueno, miren, la endocrinología se acostumbra a utilizar los aspectos fisiopatológicos muy frecuentemente o como parte de la práctica clínica. Así que todo lo que ustedes aprendan aquí lo vamos a reforzar en medicina interna que es donde también participo y los demás endocrinos también les vamos a enseñar cómo, cuáles son los síndromes clínicos asociados. Pero los síndromes clínicos en endocrinología se relacionan con dos grandes temas. Uno son enfermedades o trastornos en los cuales hay deficiencias de hormonas o trastornos y enfermedades en las que hay exceso de hormonas. Y por eso le llamamos así como muy general hipo-algo, hipotiroidismo a las deficiencias o hiper-algo como hiper-tiroidismo o hiper-paratiroidismo en los excesos. ¿Ya? Y estas definiciones son súper generales y cada una de las alteraciones tiene sus propias denominaciones. Pero vamos a ver las cosas globales. Las deficiencias de hormonas en los síndromes clínicos endocrinos se producen porque puede ser que no hay hormonas como ocurre por ejemplo en la diabetes insulino dependiente donde las células beta desaparecieron por una enfermedad autoinmune que las destruyó. O por resistencia a la acción de ellas como también ocurre en la diabetes, pero en la diabetes tipo 2 donde hay hormonas, pero estas no son capaces de ejercer su acción biológica por una resistencia. En el caso de la insulino resistencia es post receptor, no es del receptor de insulina. Pero este tipo de resistencia hormonales producen síndromes por deficiencia. Y también se pueden producir síndromes por exceso. Enfermedades donde hay una hiperproducción de hormonas, o sea la glándula afectada está aumentada o sus procesos de producción de hormonas. O porque está hiperestimulado el receptor, aunque haya una misma cantidad de hormonas, hay mucha acción del receptor. O porque hay fuentes exógenas que ingresan al cuerpo, al organismo del individuo e inducen un aumento de la cantidad de hormonas. Esto es generalmente producido por fármacos o por algunas moléculas en alimentos o sustancias que tocan nuestro cuerpo y que pueden tener similitud de hormonas a las hormonas. Y también puede producirse por fuentes endógenas ectópicas, como ocurre por ejemplo en las personas que tienen tumores que producen proteínas que actúan como una simil hormona. Y pueden producir un síndrome por exceso. Entonces estos dos grandes grupos son los que caracterizan todas las enfermedades endocrinas. Por eso las denominamos de esa manera. Y también existen otro grupo de enfermedades endocrinas que se llaman, que son poliglandulares, o sea no afectan solo a una glándula, de los cuales existen los síndromes poliglandular autoinmunes y las neoplasias endocrinas múltiples. Son enfermedades autoinmunes, las primeras que afectan a una o más glándulas y cuyo sustrato es autoinmune. Y las neoplasias corresponden a clones o tumorogénesis que ocurre en varias de las glándulas en un mismo organismo, en un mismo individuo, y que pueden ir apareciendo en el tiempo. Son tumores que afectan a las glándulas. Entonces me voy a permitir recordarles algunas cosas que son necesarias para entender y recordar cómo estas alteraciones funcionales producen cambios en el cuerpo y constituyen los síndromes en endocrinología. Así que me voy a permitir recordarles un par de cosas. Las hormonas se regulan gracias a varios sistemas. Esta regulación de hormonas es principalmente gracias a la regulación neuroendocrina que hace el hipotálamo sobre el hipotálamo y la corteza y el ambiente sobre el hipotálamo, que es la que es encargada de hacer las regulaciones centrales de la liberación de hormonas, como por ejemplo el reloj biológico que determina cuándo empieza la pubertad, cuándo se termina el estímulo sobre los ovarios en las mujeres, cuándo caemos en menopausia, etc. Esta regulación neuroendocrina también incluye los cambios de temperatura corporal, el estrés biológico, que es la que regula los ciclos circadianos de producción hormonal. Bien, sobre esta regulación neuroendocrina central existen otros sistemas de regulación que permiten a nuestro organismo mantener niveles de hormonas estables, permanentes y ajustados a los requerimientos del individuo durante todo el día y durante toda la vida. Estos sistemas de regulación de los ejes se llaman feedback, se regulan por un sistema de feedback, principalmente por sistemas de feedback negativo y hay muy poco feedback positivo, pero esto es lo que nos permite mantener una permanente concentración de hormonas en el plasma. Y finalmente, las hormonas también pueden regular su acción sobre las células blancos, gracias a que las células blancos mismas, a través de la expresión de los receptores en las células, pueden regular su propia respuesta biológica a las hormonas, produciendo esto que llamamos la up o down regulation y también porque se autorregulan por regulación autoctrina o paracrina. Todos estos sistemas de regulación aseguran al organismo a mantener una adecuada cantidad de hormonas suficientes para las funciones orgánicas y cualquier alteración de esta regulación que produce las variaciones fisiológicas de las concentraciones de hormonas puede afectar el funcionamiento completo de un eje. De manera que en endocrinología no solamente nos interesa que haya mucha hormona o poca hormona, o sea, síndromes por exceso o síndromes por deficiencia, no solamente nos interesa cuando hay alteraciones en varias glándulas, tanto enfermedades autoinmunes como neoplásticas, sino que también nos interesa porque es capaz de producir enfermedad la alteración de la regulación de estas hormonas, porque eso también produce un impacto negativo en la salud de los individuos. Quiero recordarles que en todo este concierto de situaciones que pueden ocurrir y afectar la regulación hormonal, es necesario recordar que las hormonas tienen características químicas propias que las hacen tener algunas condiciones especiales. Estas características propias fundamentales son que hay un grupo de hormonas de estirpe peptídica que tienen principalmente acción sobre receptores en las membranas celulares y otro grupo de estirpe lipídica, digo estirpe porque son esteroides y que por su estirpe son capaces de atravesar las membranas celulares y actuar sobre receptores dentro de las células. Dentro de estas hormonas de estirpe lipídica o esteroidales están los esteroides sexuales y los esteroides suprarrenales, pero también están las vitaminas D que también es derivada del colesterol, los retinoides. Y un grupo de hormonas que no son de estirpe lipídica, sino que son un par de aminoácidos, dos tirosinas, ¿cierto? Que son las hormonas tiroides y que por su tamaño, a pesar de no ser de estirpe química lipídica, su tamaño le permite atravesar las membranas celulares y tienen receptores intracelulares también. Está lo característico de la acción de las hormonas que pueden atravesar la membrana, es decir, las hormonas tiroides y todas las esteroidales, gonadales, suprarrenales y retinoides y vitamina D, es que atraviesan las membranas celulares, se unen a un receptor y producen una acción directa sobre el DNA, produciendo sobreexpresiones de genes que determinan acciones enzimáticas específicas. Es lo que hace, por ejemplo, la aldosterona, es lo que hace, por ejemplo, el cortisol en su acción mineralocorticoide en activar o no activar las bombas de sodio o potasio que permiten la principal característica de esta hormona. En cambio, las hormonas peptídicas, por su estirpe peptídica y su tamaño relativo, no pueden atravesar las membranas celulares y esto les impide entonces actuar sobre receptores intracelulares y estas característicamente tienen receptores en la membrana celular. Existen muchos receptores, cada una de las hormonas peptídicas tiene sus propios receptores y probablemente varios tipos de receptores cada una, pero las más conocidas lejos de los receptores celulares son los que están acoplados a proteína G y los receptores de tirosinoquinasa. La característica de estas hormonas es que, a diferencia de las lipídicas, tienen una acción mucho más amplia porque se produce un fenómeno de amplificación de la señal y esto es permitido ya que las hormonas actúan sobre un receptor de membrana y esto permite la amplificación de la señal de la hormona, de manera de que concentraciones muy pequeñas de hormonas pueden producir gran cantidad de acciones biológicas en distintas células y en una misma célula, a diferencia de las hormonas esteroidales que en general tienen acciones un poco más específicas y limitadas, no se amplifica tanto la señal. Esta amplificación de señal es característica de los segundos mensajeros y es característica de hormonas peptídicas y particularmente característica de, por ejemplo, las hormonas que se producen en la hipófisis y también en el hipotálamo. Como la mayoría de las hormonas peptídicas actúan sobre receptores de membrana, que también son péptidos, estas son frecuentes o relativamente frecuentes sujetos de alteraciones mutacionales, que entonces si hay una mutación del receptor o de la proteína G, van a haber alteraciones relacionadas con todos los receptores de distintas hormonas que actúan sobre ese receptor y que producen síndromes clínicos complejos que van más allá de la alteración hormonal, pero que también producen alteraciones hormonales. Por eso, muchas veces las enfermedades genéticas hormonales que están relacionadas con la poca actividad de la hormona en su receptor, están asociadas a mutaciones y otras alteraciones genéticas en los individuos, algunas de las cuales son incompatibles con la vida, por cierto. Pero estas acciones sobre la proteína G, que es una de las más frecuentes, también las hormonas peptídicas tienen con frecuencia acción sobre un receptor de tirosinoquinasa, como es, por ejemplo, la insulina y el glucagón y las hormonas que participan del islote pancreático. La insulina, por ejemplo, tiene una acción sobre la tirosinoquinasa que actúa sobre el residuo de fosforilación de la serina y de esa manera activa una serie de segundos mensajeros cuya principal acción en las células musculares es traslocar los GLUT4 para que entre glucosa a la célula, pero tienen muchas otras acciones tanto en factores de transcripción nuclear como también en cambios en el metabolismo enzimático, ¿cierto? La insulina tiene acción en otras células como en el tejido hepático, en los hepatocitos, en inhibir la cetogénesis y la gluconeogénesis. Por lo tanto, las acciones biológicas son diversas con pequeñas concentraciones. Estas hormonas, estas hormonas peptídicas tienen tres mecanismos generales de acción. Una es mediante la activación de la adenilciclasa, esto lo vimos en fisiología, así que no voy a ahondar en esto, solamente quiero recordarla. Otro, mediante la activación de la fosfolipasa C en la membrana celular y por esta vía la activación y salida de calcio al extracelular y el fosfatidinositol. Y la tercera vía es por la activación de los fosfolipidos de membrana y a partir de esto la inducción de la producción de ácido oraquidónico y leucotrienos y prostaglandinas, que es una de las acciones importantes de hormonas que median las reacciones inflamatorias en el ser humano. Entonces, recordado esta cosa de la regulación general de las hormonas y recordado que en general los síndromes que se producen en endocrino se producen tanto porque hay mucha hormona o mucha acción de la hormona, los síndromes por exceso, o hay muy poca acción, que son los síndromes por deficiencia, quería contarles que una de las cosas con las cuales nosotros podemos hacer diagnóstico en endocrino es precisamente sabiendo cómo funcionan las hormonas. Para eso nosotros con frecuencia medimos niveles plasmáticos de las hormonas. No es tan fácil hacer esto porque, como recordarán, de fisiología las hormonas circulan en concentraciones muy, muy bajas en el orden de 10 elevado a menos 9, menos 10, muy poquitita concentración. De manera que necesitamos métodos avanzados para medirlas. Así que se utiliza quimio-luminiscencia hoy en día fundamentalmente para medir los niveles plasmáticos tan bajos. Inclusive hay hormonas que definitivamente no medimos clínicamente porque su concentración es extremadamente baja como, por ejemplo, los peptidos que se producen en el hipotálamo y que son secretados en el sistema porta-hipoficiario. No los medimos, de hecho. Solamente inferimos su concentración mediante a otros sistemas que son los test funcionales. Que lo vamos a ver enseguida. Otra manera de medir la función de las hormonas es medir cuánto se excreta por la orina. Ya que los niveles plasmáticos están sujetos a la concentración relativa de proteínas transportadoras. Y a veces eso altera la evaluación real de la condición del paciente. Así que a veces utilizamos la excreción urinaria. Que por ser excreción urinario está libre de esta modificación de las proteínas transportadoras. Como son, por ejemplo, el cortisol libre urinario. También podemos medir las tasas de secreción o de producción midiendo el ciclo circadiano. Cómo va secretándose en niveles plasmáticos a través del día una hormona. Y también hacemos test dinámicos para saber si esta hormona está normalmente secretada. Por ejemplo, test dinámico son la estimulación de la producción de hormonas con su precursor. Por ejemplo, le inyectamos ACTH y vemos si se produce más cortisol. Eso debería ocurrir con normalidad. Pero cuando eso no se produce, es muy probable que haya una enfermedad en la suprarrenal que impide que se aumente la concentración de cortisol. Vamos a ver un gráfico para explicar mejor eso. Y muchas veces utilizamos estos test dinámicos que son de estimulación o de frenación para acercarnos a la función de un eje hormonal. Y porque, como también les dije, es muy importante para la fisiología o para la situación normal de un individuo, tener una adecuada regulación del eje. No solamente tener un nivel plasmático adecuado. A veces también tenemos que estudiar los receptores o inferir la relación con los receptores, para lo cual se pueden hacer mediciones directas. Por ejemplo, hacer inmunostoquímicas de receptores de una hormona para saber si es secreta tal o cual hormona, como ocurre en muestras de glándulas como la hipófisis, en donde se determina los receptores hormonales y la producción de hormonas mediante métodos inmunostológicos, en las muestras histológicas después de la cirugía. Y también se puede acercar uno al diagnóstico mediante la medición de anticuerpos contra algunas proteínas producidas por las células de algunas glándulas. En particular, esto es importante para los anticuerpos antitiroídos, que son los más conocidos y más ampliamente reconocidos como patogenes. Y también en algunos casos se hace estudio de los tejidos efectores menos frecuentemente. La medición de la hormona en forma plana, es decir, que estamos frente a una concentración normal o anormal de hormona a niveles plasmáticos o concentraciones urinarias, tiene sus problemas porque nosotros tenemos variaciones de la concentración de hormona. Por ejemplo, está un gráfico de la testosterona con la edad. Y si bien es cierto, los hombres van disminuyendo su concentración de testosterona con la edad y es máxima alrededor de los 20 años, o sea, la edad que ustedes tienen ahora. Nunca dejan los hombres de producir realmente testosterona. Es suficiente como para mantenerse androgenizados durante toda su vida. Pero las mujeres no somos así, por lo tanto necesitamos establecer los rangos de niveles plasmáticos para cada edad que son normales. Lo mismo ocurre para las distintas edades y las hormonas de crecimiento, las distintas edades y los estrógenos, etc. De manera que la medición, sin considerar la fisiología del individuo, el momento vital en que está viviendo, tampoco es totalmente correcto si no lo acotamos a la edad, al sexo, al estatus y a la condición biológica. Utilizamos muchas veces test biológicos como este gráfico que muestra un test de tolerancia a la glucosa oral con medición de hormona de crecimiento. Lo normal es que la hormona de crecimiento disminuya su concentración en la medida que la glicemia aumenta. Y en este test se le aplicó a un individuo 75 gramos de glucosa, que es lo que se hace en este test de frenación de GH. Y se vio que cuando la persona en el momento cero le dieron los 75 gramos de glucosa y le fue aumentando a los 30, 60, 90 y 120 minutos, le fue aumentando la glicemia, ¿cierto? Esto está en nanomoles. Entonces, la hormona de crecimiento que estaba en su nivel más alto antes de administrarse la glucosa se disminuyó violentamente a niveles casi indetectables. Esta respuesta fisiológica es un test dinámico. Es decir, provocamos una respuesta fisiológica y comprobamos que es totalmente normal. Esto es lo que debe ocurrir. No es normal que cuando me aumenta la glicemia la hormona de crecimiento no le importe en absoluto y siga en niveles altos, porque significa que la GH se manda sola. Y aunque los niveles estén dentro de los rangos normales, la falta de regulación es una alteración biológica propiamente tal. Así que no es suficiente el nivel plasmático. Además, se debe agregar que debe cumplir con la regulación normal. Así que este es otro elemento fisiopatológico que deben recordar. Estas alteraciones fisiopatológicas son los que hacen que una persona, aunque ustedes le tomen una hormona de crecimiento, un nivel de hormona de crecimiento, y le salga dentro del rango normal, igual puede tener una acromegalia. ¿Por qué? Porque aunque tenga niveles normales, no tiene cambios fisiológicos, y eso produce cambios que son lentos y progresivos, como esta clásica fotografía que muestra a un individuo entre los 14 y los 27 años que tiene una acromegalia. Estos son tumores de lento crecimiento, benignos, pero que producen un síndrome por exceso de hormona de crecimiento. Y el diagnóstico no se hace con determinación aislada del nivel plasmático de hormona de crecimiento, porque si ustedes lo hacen, les va a salir probablemente normal. Pero el diagnóstico se hace con un test dinámico, donde se demuestra que este tumor no responde a los estímulos fisiológicos como la hormona, como la glicemia. Y en este caso, después de 13 años de evolución, 13 años de evolución, recién se ven cambios que parecen, cuando uno lo cuenta, bastante evidente que esta persona está enferma. Pero si ustedes nunca hubieran visto esta evolución y hubieran conocido a la persona a los 27 años de esta manera, probablemente no hubieran encontrado hallazgos significativos suficientes como para meditar un estudio. Tiene rasgos un poquito más toscos, pero probablemente conocemos a muchas personas que tienen rasgos un poco más toscos y son perfectamente sanos. Por eso es que la relatividad de el tiempo, cómo va evolucionando en el tiempo, también es un elemento que nos interesa en endocrinología. O cuando vemos una persona como ella, que tiene también un síndrome por exceso, tiene un cuching, pero que, y que tiene un aumento del acné, la cara, pero característicamente tienen esto que semiológicamente les enseñaron que se llama cara de luna, una cara redondeada, especialmente producida por el depósito y la distribución de la grasa corporal en los pómulos y en los lados de la cara, lo que hace que tenga este aspecto un poco más redondeado y con aumento de la coloración rojiza, que es rosácea, hiperandrogenismo, estas espinillas en la cara, que se producen por este exceso exceso de producción de cortisol en el sistema y puede ser inducido también. Y muchas veces, cuando le hacemos niveles plasmáticos de cortisol a una persona como ella, nos pueden resultar normales, porque muchas veces se necesita una tan pequeña cantidad, exceso de cortisol para producir grandes cambios biológicos que la discriminación de un nivel plasmático es insuficiente para saber si esta persona realmente tiene un problema. Y por eso, en casos bastante extremos, debemos recurrir a hacer un sondeo de cada seno petroso y entrar a, por las venas subsidiarias de la hipófisi, por el lóbulo derecho y el izquierdo, y determinar en qué lado está produciendo más ACTH para poder encontrar dónde está el tumor. Porque así como las enfermedades por exceso como la cromegalia generalmente son sujetos de un lento y progresivo enfermedad producida por un tumor que es de lentísimo crecimiento y generalmente cuando se diagnostica está muy grande, de la misma manera los tumores que producen la enfermedad de Kuchin que lo más frecuente que sea depositaria de un, sea producto de un tumor en la hipófisi, generalmente son tumores muy pequeñitos que son capaces de producir grandes cambios biológicos, grandes y severos cambios biológicos. Y esta, esta subjetividad de la acción de las hormonas es lo que da la, es lo que caracteriza la riqueza de exámenes que se realizan en el área de la endocrinología y que caracteriza la acción de las hormonas. Un minuto porque se me está descargando la batería. Ahora sí volví. Bien, entonces esto de los sondeos de senos petrosos es una situación excepcional pero nos permite a veces determinar dónde está el adenoma. Probablemente muchos de ustedes estarán pensando por qué arma tanto atado y no le hace una resonancia de silla turca porque estos tumores muchas veces son inclusive en métodos tan avanzados como una resonancia de silla turca invisibles a los métodos radiológicos porque muchos de estos tumores de las enfermedades que afectan a la, que producen alteraciones por exceso en endocrinología se producen por un grupo de células que son perfectamente indistinguibles anatómicamente del resto del tejido funcional normal. Entonces, no tiene alteraciones tampoco imaginológicas que permitan distinguirlos con facilidad. Son pequeños y producen una pequeña cantidad de una hormona que es capaz de producir tantos cambios y por eso es que necesitamos recurrir a test dinámicos o funcionales muchas veces para hacer el diagnóstico. Por eso es que siempre les enseñamos y vamos a ser majaderos en esto en que en endocrinología nosotros primero buscamos la alteración funcional nosotros sabemos lo que tiene y después buscamos anatómicamente con exámenes de imágenes dónde la encontramos pero primero tenemos que saber qué es y dónde está y después lo vamos a buscar. No partimos haciendo exámenes de imágenes porque pueden encontrar cosas que no tienen ninguna importancia y atribuirlas a ellos sin saber realmente qué están buscando. De la misma manera tumores muy grandes pueden crecer en la hipófisi está una fotografía de una base de cráneo donde hay un gran tumor en la hipófisi y producir grandes grandes alteraciones porque esta acumulación de células que son indistinguibles muchas veces de las células normales pero cuyo clon celular no responde a la regulación fisiológica y eso es suficiente para producir enfermedad y proliferan y pueden invadir tejidos los tejidos nobles circundantes. Entonces considerando estas características con las cuales estudiamos los síndromes clínicos que se basan en la regulación de los ejes fisiológicos se producen síndromes clínicos como ya dijimos por deficiencia o por exceso. Estos síndromes los síndromes clínicos por deficiencia se producen porque una glándula por ejemplo deja de producir hormonas ya sea porque es desinfectada y esta infección eliminó las células nobles que producían hormonas o porque esta se infartó como ocurre con embolías o trombosis de las arterias subsidiarias también puede ser porque el tumor comprometió a las células nobles y esto puede ocurrir por ejemplo con tumores en la hipófisis que producen prolactina y que comprimen al resto de las células que producen hormonas de crecimiento o ACTH y por y dejan de producir las otras hormonas aun cuando haya un exceso el resto está limitado también puede ser porque esta glándula fue infiltrada por por un fenómeno fibrótico inducido por un mecanismo autoinmune también enfermedades por deficiencia como las deficiencias de yodo que inducen hipotiroidismo también hay algunas enfermedades hereditarias que producen deficiencia porque inducen aplasia o fibrosis de algunos tejidos glandulares induciendo secundariamente una deficiencia de la producción de hormonas como ocurre por ejemplo con estas dos personas que son hermanas una de las cuales desarrolló una insuficiencia suprarrenal inducida por un fenómeno autoinmune esta persona que tiene la insuficiencia suprarrenal desarrolló una fibrosis de la corteza suprarrenal y de esa manera empezó a producir menos cortisol a decaerse a hiperpigmentarse porque la regulación de la producción de cortisol estimuló la producción de ACTH y entonces se hiperpigmentó de esta manera esto es bien característico porque hasta ese entonces hasta un grupo importante de personas tenían enfermedades granulomatosas que comprometían a la glándula en particular las soprarrenales y hoy en día como las patologías infecciosas son menos frecuentes tenemos más enfermedades autoinmunes y esta paciente tiene ella tiene calcificada las glándulas suprarrenales esta es una radiografía esta es la manera en que hace años atrás se hacía el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal estaban calcificadas las glándulas porque estaban afectadas por una enfermedad infiltrativa granulomatosa una tuberculosis aislada de los órganos que era una causa no tan infrecuente de insuficiencia suprarrenal hoy en día las enfermedades autoinmunes lejos son mucho más frecuentes que las infecciosas como causa de deficiencia de hormonas hasta la calcificación si esta persona que tiene una calcificación o una fibrosis de las glándulas suprarrenales yo le inyecto una molécula que se llama sinacten que es un análogo de ACTH se lo inyecto por vía endovenosa si yo le inyecto ACTH yo debería esperar que el cortisol respondiera aumentando su concentración pero si yo le inyecto ACTH y el cortisol no aumenta significa que en este test dinámico se demuestra que las suprarrenales de esta persona no responden si yo le inyectara sinacten y el cortisol aumenta significa que a la persona le falta ACTH no tiene un problema en las suprarrenales sino que el problema es que no tiene ACTH por eso estos test dinámicos nos permiten determinar cuál es la hormona responsable de la alteración ya que no siempre la medición de la hormona periférica en los niveles plasmáticos de esta hormona es suficiente para hacer el diagnóstico como por ejemplo en este caso que muchas veces que para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal yo necesito tener realmente muy bajo los niveles de cortisol para hacer el diagnóstico pero las personas pueden tener una insuficiencia suprarrenal aún teniendo niveles normales bajos de la hormona pero normales pero no responde cuando hay estrés y eso también es una insuficiencia suprarrenal es decir no regula su producción hormonal y por eso que se realizan test dinámicos y este tipo de test se usa de regla con frecuencia y es la manera de hacer el diagnóstico en insuficiencia suprarrenal cuando no se cumple con el criterio más básico de tener una grave disminución de la producción de cortisol en ayuno cuando las personas tienen una enfermedad de Addison que es la la forma clínica más conocida de la insuficiencia suprarrenal primaria tienen el aumento de ACTH compensatorio produce que se produzca también más MSH que es la hormona estimuladora de los melanocitos lo que hace que estas pacientes se hiperpigmenten especialmente en las zonas de roce los nudillos las palmas y los pliegues de las manos y tengan hipercoloración de encías y lenguas que se llama melanoplaquia además del aumento de la coloración de la piel los síndromes por deficiencia también pueden producir cambios importantes en otras áreas derivadas de las acciones hormonales como en este paciente que tiene un hipogonadismo como ustedes pueden ver de la apreciación digamos macroscópica que el paciente lo primero que uno nota es que tiene una distribución de la grasa corporal que es predominantemente torácica y tiene atrofia en la alquimia con una disminución de la masa muscular y muy importante esto es por la disminución de la acción de la testosterona y también tiene evidente disminución de las acciones secundarias de las características sexuales secundarias que son dependientes de testosterona como son la distribución del vello corporal que está prácticamente se cayó todo y también una disminución evidente del tamaño de los genitales que también es dependiente es una característica sexual secundaria que está regresionada en este paciente que tiene un tumor en la hipófisis que aunque no produce hormonas es suficientemente grande como para haber invadido completamente el tejido noble de la hipófisis que produce gonadotrofina impidiendo que la gonadotrofina estimule la producción de testosterona e induciendo un hipogonadismo bien esto es lo normal que uno tenga aquí el infundíbulo el quiasma el tallo hipofisiario y la hipófisis y este paciente tiene este tumor esto no es un gran tumor en el sector de la hipófisis si y está en el corte coronal como se ve ese tumor bien también los síndromes por deficiencia pueden producir cambios importantes en como en este caso una persona que tiene un hipotiroidismo severo con las características aumento de volumen de los tejidos blandos producidos por la acumulación de mucopolisacáridos inducidos por la eficiencia de hormona tiroidea esto es una de las características no más se producen muchas otras características tanto del área cardiovascular del área psíquica y propositividad vital y que se hace bastante evidente cuando la paciente es suplementada progresivamente con la hormona tiroidea en forma oral que le permite administrarle la cantidad de hormona tiroidea que ella requiere lo cual demuestra que esta persona no tiene esta hormona y que depende de ella para mantener las funciones biológicas estables esta niñita tiene un hipopitarismo perdón un enanismo hipoficiario tiene característicamente proporciones corporales correspondientes a una niña de 3 o 4 años sin embargo tiene mucho más y característicamente ella tiene un desarrollo tiene un desarrollo que está retrasado y pero mantiene las proporciones corporales que es característico de las deficiencias de hormona de crecimiento y por lo tanto los síndromes por deficiencia producen los efectos que de ausencia o resistencia a la acción de la hormona y por lo tanto producen dependiendo del momento en que se presenten pueden producir distintas distintas características los síndromes por exceso al revés se pueden producir por sobreproducción glandular por producción ectópica porque se producen precursores estimuladores o por diatrogénio cuando se produce sobreproducción de la misma glándula hoy se me quedó activado esta esta lo que se induce es que generalmente esta producción es inducida por una mala regulación o una hiperactivación de la síntesis generalmente de origen tumoral esta característicamente esto se produce por tumores en la hipófisis que derivados de clones celulares que producen indiscriminadamente una estipe de de células que producen una hormona en particular como en este caso que produce hormona de crecimiento está en este caso no es que haya un aumentado haya un receptor que está aumentado sino que simplemente o este tumor empezó a producir en forma indiscriminada más hormona de crecimiento lo que produce un lento y progresivo acción de hormona de crecimiento sobre los tejidos blandos en los adultos y en los cartílagos de crecimiento en los niños y jóvenes que están en proceso de crecimiento y aún no tienen osificado el cartílago de crecimiento y se produce entonces un aumento de la proliferación celular que es lo que induce la hormona de crecimiento con aumento de todos los tejidos blandos y del periósteo lo que produce un agrandamiento de las de los tejidos propios de la cara los cartílagos la nariz la oreja la lengua y también se empiezan a desplazar los los dientes por también modificaciones óseas de la mandíbula y del maxilar también se produce engrosamiento de los dedos de las manos y los pies lo cual produce los síndromes clásicos de estas manos grandes y pie que no caben los anillos y el aumento del crecimiento de los pies de los pacientes que deben cambiar de la talla de los zapatos pero también crecen otros tejidos como el tubo digestivo produciéndose aumento de la tumorogénesis en el tubo digestivo aumento del tamaño del corazón y de los pulmones y se puede inducir insuficiencias cardíacas también por las acciones biológicas del exceso de producción de hormona esta paciente también tiene una acromegalia sin embargo se indujo en un momento de su vida donde ya estaban nosificados casi todos los cartílagos por lo tanto el impacto clínico que tiene el mismo crecimiento la misma exceso de producción hormonal no es igual que en personas más jóvenes porque se va a limitar a los tejidos que son más activos por eso hay que tener un alto grado de sospecha el mismo tumor inducido en un niño puede producir un gigantismo de manera de que el momento vital en que ocurre este exceso sobreproducción hormonal también es muy importante cuando una persona tiene una acromegalia o tiene un exceso de producción de hormona de crecimiento característicamente se produce una respuesta paradojal en el test dinámico recordemos que antes había dicho que cuando yo me tomo 75 gramos de glucosa y la glucosa aumenta en el plasma la hormona de crecimiento que es una hormona de contrarregulación debería bajar bajo los niveles considerados como límites que alrededor de 2 nanogramos de hormona de crecimiento eso no es tan importante como el hecho de que debe disminuir significativamente fisiológicamente pero esta persona que tiene niveles de hormona de crecimiento altos no los tiene tan altos sin embargo lo más característico que tiene es que cuando le doy la glucosa la hormona de crecimiento no baja nada eso significa que esta persona no regula sus niveles de hormona de crecimiento con la glicemia que es su principal regulador fisiológico lo cual constituye enfermedad propiamente tal aunque no haya aumento de los niveles plasmáticos va a producir una acromegalia o un gigantismo dependiente de hormona de crecimiento hay algunos casos que el exceso de producción se produce por otros tumores como aquellos derivados tumorales también de las células lactotropas también muy abundantes la hipófisis estos aumentos de las células pueden producir un aumento de la producción significativa de prolactina la cual en exceso va a producir un síndrome característico que se llama de galactorrea amenorrea galactorrea porque el aumento de la prolactina va a inducir la síntesis de leche en la mama y cuando se estimula el pezón es posible eyectar esta producción de leche para lo cual necesita haber estrógenos en la persona ya que hay una interacción entre ambos para la producción de leche esta hiperprolactinemia va a inducir también una regulación de la ciclicidad del GNRH que es el factor estimulador de gonadotropina y de esta manera la alteración de la ciclicidad va a inducir amenorrea en la persona de manera que característicamente estos tumores que producen prolactina producen un síndrome que se llama amenorrea galactorrea y por esta vía pueden inducir infertilidad y característicamente las personas producen en general las mujeres también ocasionalmente los hombres pueden producir una pequeña o una significativa cantidad de leche en ausencia de embarazo y lactancia obviamente sí síndromes por exceso también se pueden producir por aumento de la producción en este caso como en este paciente que tiene una hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple este paciente tiene una mutación en los genes que participan en la síntesis de una enzima que es la 21-hidroxilasa en la suprarrenal la mutación o la insuficiente producción de esta enzima produce que la persona que la sufre o la tiene esta mutación no puede producir suficiente cortisol de aldosterona y el metabolismo se deriva a la producción de sexo corticoide de manera que clínicamente se manifiesta por una situación donde hay un exceso de acción de andrógenos sexuales con asociadamente una eficiencia de la producción de los niveles plasmáticos y de la acción de aldosterona y cortison de manera que estas personas son individuos que si son femeninos están androgenizados si son masculinos no es que tengan una androgenización excepcional sino que están androgenizados solamente pero además tienen deficiencias importantes en la retención de sodio y agua debido a la ausencia de aldosterona y una falta de la modulación de la respuesta al estrés por la falta de cortisol de manera de que tienen una combinación importante de síntomas y mientras más grave es la deficiencia los síntomas y la expresión clínica es más florida pudiendo ser reconocida desde un recién nacido hasta las formas con menos expresión o sea las mutaciones menos graves pueden presentarse en adultos otros síndromes por exceso que se producen además de la sobreproducción por la misma glándula como ya vimos pueden ser porque la persona produce en otras partes en otras partes distintas de la glándula propiamente tal una hormona o una o un péptido o una molécula que hace las veces de la hormona bien esto esto se produce por ejemplo cuando las personas tienen tumores en otras partes como en esta paciente que parece tener un síndrome una un cuchín cierto en otras partes como por ejemplo los tumores en los pulmones que pueden producir perdón que pueden producir unas moléculas parecidas al CRH entonces estas personas producen en el contexto de una situación que se llama síndrome paraneoplásico producen en otra parte del cuerpo una molécula simil al estimulador del eje de la suprarrenal y como producen este simil de CRH se produce un aumento de la producción de ACTH y también consecuentemente un aumento de la producción de cortisol lo que uno ve es que este paciente tiene un cuchín pero no es producido por una enfermedad ni de la suprarrenal ni de la hipófisis ni del hipotálamo sino por un órgano distinto que no es una glándula que produce una molécula que estimula el eje bien y pueden producir un síndrome indistinguible de un cuchín tradicional solamente y que es producido por el exceso de cortisol pero es inducido por una molécula que no pertenece al eje fisiológico ni sintetizado por ninguna de las glándulas de ese eje además de la sobreproducción glandular que ya dijimos de la producción ectópica que recién expliqué la otra forma de producción de síndromes por exceso es la producción de precursores de precursores hormonales que circulan en el plasma ¿cuáles son? un ejemplo de esto son la producción de autoanticuerpo y esto si bien es cierto hay muchos ejemplos el más clásico es la producción de un autoanticuerpo activante que se llama anticuerpo contra el receptor de TSH este anticuerpo activante es el principal inductor o es la patogenia más importante de la enfermedad de base Eugreves que induce una hiperproducción de la glándula pero no es porque la glándula está enferma sino porque este autoanticuerpo que está en el contexto de enfermedades autoinmunes y que puede producir expresiones clínicas en la piel en los ojos en las extremidades inferiores además del síndrome característico de aumento de la producción de hormona tiroidia puede producir cambios con un exostalmo importante y proctosis en los ojos y también alteraciones del cierre de los párpados se produce porque este receptor de TSH que activa toda la producción y crecimiento de la glándula y liberación de hormona tiroidia este receptor estimulado por una molécula que es un autoanticuerpo este autoanticuerpo engaña al receptor de TSH y lo activa permanentemente induciendo crecimiento y hiperproducción de la glándula este anticuerpo también se asocia a la inducción de otras consecuencias de la enfermedad de base Ugreves que son independientes de la producción del hipertiroidismo que son la orbitopatía de manera que aquí no es la enfermedad de la glándula misma es la inducción de anticuerpos el que induce esta enfermedad finalmente también además de los síndromes por exceso porque la célula misma de la glándula produzca hormona o porque se produce en otra parte y se induce el eje o porque se produce anticuerpos u otros factores circulantes que inducen la enfermedad en la glándula se puede producir síndromes por exceso por diatrogenia y esto por diatrogenia le llamamos a todas las veces que nosotros administramos fármacos y que producen enfermedad por exceso por ejemplo cuando administramos glucocortico a las personas para tratar algunas enfermedades autoinmunes le podemos inducir un cuchillo cuando le administro mucha hormona tiroidea a una persona que tiene un hipotiroidismo puedo darle demasiado e inducirle un hipertiroidismo ya esto que llamamos diatrogenia se refiere a que inducimos enfermedad endocrina por la administración excesiva de un fármaco y finalmente como habíamos visto también existen estos síndromes poliglandulares que pueden afectar no solamente a una glándula sino a muchas como las poliglandulares autoinmunes y los tumorales de esto los síndromes poliglandulares autoinmunes existen de cuatro tipos a mí no me interesa que ustedes se lo sepan solo quiero que sepan que existen asociaciones de enfermedades glandulares por ejemplo que haya hipoparatiroidismo con candidiasis que haya enfermedad tiroidea con diabetes que haya enfermedad tiroidea autoinmune con enfermedad autoinmune como diabetes con hipoparatiroidismo o asociado a enfermedades reumatológicas como el siegren o asociado a insuficiencia suprarrenal bien enfermedad adrenal autoinmune estas asociaciones tienen patrones clásicos que son tipo 1 tipo 2 tipo 3 o tipo 4 esa clasificación no es tan importante es importante que ustedes sepan que existen asociaciones que son autoinmunes en la glándula y también que existen asociaciones entre los tumores de esta glándula una persona que tiene una acromegalidad y tiene un tumor hipofisiario puede tener también una una asociación de enfermedades neoplásicas que se llaman neoplasias endocrinas múltiples de esta hay dos tipos y tiene sus divisiones está por ejemplo el NEM1 produce tumores en la hipófisis tumores en las paratiroides y en el páncreas y puede una persona no hacer estas tres enfermedades al mismo tiempo puede tener un tumor en hipófisis dos años más tener un tumor en el páncreas y antes haber hecho un tumor en la paratiroide y son familiares ya y el NEM2 se asocia a enfermedades en la paratiroide se produce carcinoma medular de tiroides un tipo especial de cáncer de tiroides muy agresivo y feocromocitón y estas se producen y están reconocidas las mutaciones que caracterizan tanto las NEM tipo 1 como los NEM tipo 2 y cada uno tiene su forma de expresión que hay que buscar y son enfermedades familiares y finalmente y para terminar los síndromes clínicos por resistencia pueden ser por resistencia a las hormonas tanto hereditarias como adquiridas hereditarias porque son enfermedades familiares existen algunas por ejemplo la síndrome de resistencia a la insulina tiene un factor hereditario importante y hay algunos síndromes de resistencia a la insulina hereditarios descritos que son gravísimos algunos incompatibles con la vida pero el síndrome de resistencia a la insulina más conocido y el determinante de la epidemia de obesidad y de diabetes que hay en el mundo y tiene un componente adquirido muy importante cuyo elemento fisiopatológico central es el cese de la actividad física en los humanos este factor adquirido expone a los individuos con una con la predisposición genética a expresar clínicamente un cuadro clínico caracterizado por resistencia a la acción de la insulina ¿por qué? porque la actividad física el ejercicio probablemente tal transloca solo los transportadores de glucosa evitando que dependamos de la acción de la insulina para este efecto pero cuando dependemos solamente de la acción biológica de la insulina porque no hacemos actividad física y estamos todo el día sentados escuchando clases por Zoom como esta entonces nuestro metabolismo si tiene una mutación una forma de expresión metabólica distinta como la resistencia a la insulina genética puede responder manifestando un cuadro clínico con aumento de los triglicéridos disminución del HDL anulación crónica microguminuria hiperuricemia aumento del factor activador del plasminógeno hiperandrogenismo tendencia a la estetosis hepática no alcohólica hipertensión arterial e hiperglicemia y muchas otras cosas que aumentan el riesgo cardiovascular y que hoy día es uno de los síndromes clínicos endocrinológicos más frecuentes más extendidos más graves y que probablemente son el centro hoy en día y van a seguir siendo el centro de nuestra ocupación en la medicina en el futuro de manera que los síndromes clínicos en general endocrinos son no son difíciles de entender hay que entender la lógica por el cual se buscan entender la lógica en cómo se regulan para que así puedan ir ordenadamente estudiando cada uno por separado bien eso es lo que quería contarles hoy día en la tarde como clase de introducción les voy a subir el no la no la no la no la